¿Se pueden pegar entidades en un contacto íntimo, en un contacto sexual? La respuesta para mí es sí. ¿Lo crea o no lo crea usted? Con esto le respondo a un hombre que me dijo, Rodrigo, todos me dicen que tengo pegada a entidades, no porque yo estuve en una práctica mágica o porque abrí portales, sino que mi novia, que conozco hace poco, es practicante de, no digo, el culto, la religión, que es una religión donde todo el tiempo se hacen rituales, donde se trabajan con entidades, pero no digo el nombre para no generar problemas y discordia con los creyentes de esta religión, que principalmente acontece en Centroamérica, donde se vive hechizando, embrujando, amarrando, atando, y se viven haciendo toda clase de locura dentro de esa religión, porque es así. Ahora, no lo digo para que no haya problema, cada uno se lo imagine como quiera. Entonces, cuando dos personas se aman y tienen intimidad, no es solo un fenómeno físico o químico, es un fenómeno energético, son dos energías que interaccionan y se encuentran en el acto íntimo, también en el todos los días, en la presencia que tienen ustedes como pareja. Entonces, tu pareja te puede influenciar energéticamente, te puede iluminar la vida y te puede ayudar, o tu pareja te puede hundir, porque resulta que tu pareja tiene pegadas entidades, que tiene esas deidades conectadas energéticamente, que drenan la energía de la persona, aunque la persona diga, no, estas entidades son deidades, son hermosas, son maravillosas, porque la gente puede creer cualquier cosa, ahora, de ahí a que sea lo que cree es distinto, hay mucha diferencia. Entonces, vos estás con una mujer así, que te atrae físicamente, es bonita, es divertida, tiene un montón de puntos positivos, pero tiene entidades, tiene un estado vibratorio, tiene una determinada práctica mágica, en todo caso, es como abrir portales. Entonces, esas entidades, de alguna manera, te generan a tu campo energético una alteración, un efecto que puede ser muy incómodo, muy desagradable, y lo podés percibir con todos los síntomas de la brujería, pesadillas, sueños con las entidades, sueños con rituales, falta de tranquilidad, la sensación de presencia, la sensación de que algo no está bien, incomodidad frente a ella, agotamiento después de tener intimidad con ella, y de compartir todo el día con ella, ya no tenés ganas de nada, se te empiezan a cerrar las puertas en tu vida, y puede ser todo eso. O puede ser que vos digas, no, mire, me siento mejor, porque energéticamente me potencia esta mujer, bueno, entonces tendrías que pensar en entrar en el culto de esta mujer, porque quizá esas deidades te llaman, y quizá vos estás en ese estado vibratorio, en donde te abrís a esas entidades, y llevas adelante esa práctica religiosa, lo cual yo no tengo ningún problema, no tengo ningún problema, depende, depende, depende la persona, el estado de conciencia, el estado vibratorio, si el estado vibratorio es alto, vos no vas a entrar en esas religiones, donde constantemente, se vive haciendo rituales de magia negra, para enterrar, para desesperar, y se le echa a las entidades, a las demás personas, para torturarla, para que no duerma, para que desesperen, o para castigar, y tienen una visión paranoica de la realidad, en donde todos te hacen brujería, todos te envidian, los demás son responsables de que a uno no le vaya bien en la vida, entonces te dicen que van a abrir los caminos, y atacan a uno y a otro, y te señalan culpable, no hay conciencia, el estado vibratorio de esos brujos, digo brujos porque no quiero utilizar la palabra, para que no se den cuenta de que religión específicamente estoy hablando, por eso digo brujos, digo brujos, sacerdotes, pero no quiero decir los nombres puntuales que reciben, hay un estado de conciencia bajo para mí, entonces si vos conectas con todo eso, me parece bien, hacelo, vívilo, es el llamado que vos por ahí querés escuchar, y que tenés que escuchar en tu estado vibratorio, y haces lo que vos quieras, porque somos personas adultas, y cada uno hace lo que quiera, ahora cuando uno está en otro estado de conciencia, y elegís una persona así, y te vas a empezar a sentir incómodo, si al principio puede ser que conectes, que vaya todo bien, que el sexo funcione bien, pero algo no te va a cerrar, energéticamente no vas a percibir a esta persona como adecuada, te vas a sentir incómodo, con la energía, con las prácticas que hace, de mágicas, con cómo vibra, y no lo vas a poder explicar, porque vas a decir, es tan linda chica, es tan sexy, pero estoy incómodo al lado de esta persona, ¿por qué? porque es lo energético, y si se te pegaron entidades, es porque la vibración está baja, y no te sentís bien, y tampoco, en el caso del hombre este, tampoco es que estás aceptando el llamado, no vas a entrar dentro de esa religión, pero te está afectando, porque estás vibrando bajo, simplemente es un comentario, no, con este comentario no quiero llegar a ningún lado, sino que cada persona es adulta, y hace lo que quiere, con su cuerpo, con su energía, hagan lo que quieran, somos libres, hagan lo que quieran.